No, no, no se murió, no está muerto, estamos, no murió, no, voy a creer que no murió, no quiero que muera, lo único malo que hizo fue equivocarse de planeta, ¿entendés? No se murió nada. ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan e Invincible definitivamente es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando de los primeros tres capítulos, pero obviamente más que nada del tercer capítulo de la segunda temporada de Invincible o Invincible, esta serie animada que está para ver en Prime Video. Va a ser desde mi punto de vista alguien que ama la serie pero solo vi la serie, no leí los cómics al respecto, no me quiero spoilear en los comentarios, por favor, no hace falta ni que confirmen ni refuten cosas de lo que va a pasar en la trama de la animación basándose en los cómics, porque obviamente esto quiero que sea más que nada un espacio libre para los que solo vemos la serie. Obviamente también les aviso que va a haber spoilers hasta el capítulo 3 y además voy a estar haciendo teorías de lo que yo creo que va a pasar con cada una de las tramas que obviamente pueden o no ser correctas. Abajo en los comentarios me gustaría también leer tus teorías, qué opinaste del capítulo o qué opinaste del video, obviamente. Y si te gusta o te sirve también dale me gusta que sirve un montón. También tiene la lista de reproducción de los videos que hice sobre la primera temporada por si quieren recordar algo o ver lo que opinaba en esa época. Ok, sin dar más vueltas, hablemos de este capítulo y de esta temporada que te diría que arrancó bastante tranquila, pero me gusta que se tome su tiempo, que va de a poco nos va plantando no solo conflictos nuevos, sino que vamos viendo el peso de las decisiones y las cosas que pasaron al final de la primera temporada. Y eso me gusta bastante porque no lo sueles ver en series o películas de este estilo, directamente van de un problema a determinado problema y no vemos las ramificaciones de esos problemas que acá están afectando a un montón de personajes y eso me encanta. Y obviamente que en el tercer capítulo volvimos con los giros, porque por Dios, la muerte de Alan, muerte, no me doy por vencido con ese tema. Y el giro final de que Omni-Man lo fue a buscar a Mark fue bastante sorpresivo. Pero bueno, hablemos de Alan, porque la primera parte del capítulo, o mejor dicho, el primer capítulo de este tercer capítulo era sobre Alan, no era sobre Invincible, que me gustó que haya un narrador, que cuando lo mataron definitivamente hubo los créditos. Todo eso de separar el capítulo me encantó, porque obviamente nosotros también lo sentimos como otro héroe u otro protagonista, más allá del planeta Tierra, ¿no? Vimos los eventos posteriores a lo que pasó en el final de la temporada pasada, que Alan había hablado con Mark en la Luna, contándole todo lo que pasó. Alan vino acá a la coalición de los planetas a decirle, tenemos algo nuevo, que es no solo una persona que es un viltromita, y puede ser igual de fuerte que ellos, sino que también hay información sobre qué pasa con este viltromita que se fue, que es Nolan. Esta coalición de los planetas está liderada por Tadeus, que no es nada más ni nada menos que Peter Kuhlen, el que hace la voz, que es Optimus Prime. Digo, por si lo ves en inglés y te suena la voz, es él. Y qué decisión hacer que Optimus Prime suene como un líder honorable para que después nos muestren cómo mata al héroe, ¿no? Obviamente que acá hay varias conjeturas que podemos hacer, por ejemplo, si Tadeus es el que dijo que Alan busque al traidor, ¿por qué después terminó matándolo? Es una pregunta interesante, pero también encajaría que él sea el verdadero traidor, ¿viste? No sería la primera vez que la persona que pide buscar un traidor sea la verdadera traidora. También, si querés, ya empezamos con el tema de las teorías, pero Tadeus encaja en el perfil de lo que podría ser un viltrumita encubierto para mí, porque que existe una coalición en rebelión de los viltrumitas y los viltrumitas no sepan nada es raro. Sí me cuadraría que toda esta coalición haya sido armada y pensada por los viltrumitas para tener controlada a la rebelión. De hecho, este mismo capítulo nos muestra que los unópanos, creo que dije bien la raza, originalmente lograron escaparse, llegaron a la coalición de los planetas y gracias a la ayuda de la coalición lograron mejorar los experimentos para crear a Alan después de muchos experimentos fallidos. El tema es que cuando vemos lo que pasa al final, de que Tadeus, el líder, termina matando a Alan, a mí me lleva a pensar de que, pará, entonces tenemos que reconstruir y repensar todo lo que nos contaron hasta ahora, porque me da a pensar de que la coalición no ayudó técnicamente a los unópanos con estos experimentos, sino que los limitó porque justamente dicen que el único experimento que funcionó es justo el que no alcanza para ser igual de poderosos que los viltrumitas. Es más que probable que los experimentos hayan sido bloqueados para que no alcancen a los viltrumitas. ¡Ojo con eso! Pero bueno, también nos presentaron a la general Talia, que es la pareja de Alan, y bueno, como nos presentan a estos dos y a los otros integrantes del consejo, que uno de ellos es un león, que recordemos al león todopoderoso que habíamos visto en la temporada pasada, que aparentemente no nos dan a entender de que por ahí no es tan fuerte como los viltrumitas acá, si él está acá y no es mencionado. Pero bueno, a lo que voy es, ¿quiénes pueden ser los potenciales traidores? Estos que estamos viendo. Tadeus, el que parece ser el líder, la general Talia, que justo, justo se enteró antes de que aparezcan los viltrumitas con toda la información, a buscar más información sobre Alan, o que sea alguno de los que está en el consejo. Esas serían las opciones. Técnicamente, todos son los que sabían la misma información que los mismos viltrumitas tenían cuando fueron a interrogar a Alan. Y es interesante porque los viltrumitas necesitan tener a la rebelión controlada para que no se cree una amenaza mayor que ellos no puedan controlar. Por eso me parece más que lógico que tengan un traidor en la coalición, que no solo les pasa información, sino que mantiene controlada a esta rebelión. Y después tenemos que hacer las conjeturas respecto a Tadeus y Talia, porque Talia quería que sobreviva Alan, podría ser, si es la traidora, podría ser que sobreviva Alan para sacarle más información, pero también está Tadeus que quería matar a Alan para que no diga la información al final porque ya tenían lo suficiente y ya sabía que Alan no iba a ayudar. Aunque también podría ser que lo mate para que Alan justamente no largue la información y lo que hace Tadeus es proteger a la coalición, ¿no? Son varias opciones que hay que barajar. ¿Que hay un traidor? Hay un traidor seguro porque los viltrumitas que vinieron a atacar a Alan tenían toda la misma información. Y hablemos de eso, porque acá hay que contrastar con la información que nos había dado Nolan en la primera temporada. Parece que no todos los viltrumitas tenían el plan de venir a su planeta y mezclarse con lo que sería la especie de ese planeta para tener hijos. Parece que es la primera vez desde la gran purga que un viltrumita pelea contra otro viltrumita, o sea que Mark es el primer hijo de viltrumita que pelea con su padre. Esto nos da a entender de que por ahí no todos los viltrumitas estén siendo mestizos porque bueno, además hablan de que la sangre es pura, así que sería medio raro que busquen eso. Pero también les preocupa el tema de que Nolan se haya ido del planeta Tierra y no que haya muerto ni que su hijo lo haya derrotado. Esto tenemos que tenerlo como dato muy importante porque si estos tres viltrumitas no encontraron información con Alan, ¿a dónde van a ir después de esto? A la Tierra. Y justo Mark no está ahí porque está con su padre. ¿What? Mark estuvo estos tres capítulos tratando de recomponer esta culpa que siente porque no solo murieron muchas personas en la ciudad por culpa de él, sino porque también siente la culpa de que su padre haya sido el traidor de la humanidad y todos tienen los ojos así. Y siente, no es tanto que quiere ser un héroe, sino que tiene miedo de convertirse como su padre, por eso se esfuerza a ser héroe y también para bajar la culpa porque siente que es una responsabilidad hacerlo. Pero por lo menos está siendo bien acompañado por sus amigos, por William, que le dice, te voy a acompañar, no está mal que salves personas. La última vez que nos pasó esto de que no quisiste ayudar personas, nos arrepentimos los dos, bien por ahí. Y después está Amber, el personaje que nos caía medio mal la temporada pasada, pero acá tuvo una muy buena frase que voy a reconocer que me encanta, que dijo, nunca pidas disculpas por salvar personas. Así que vienen ahí apoyando al héroe que necesita este tipo de apoyo. Que su madre en este momento no le puede dar, pobre Debbie, está con toda la carga también, toda la culpa. Está en un duelo y ella misma reconoció que hubiera preferido que se muera su marido antes de saber que estaba allá afuera y pude volver en cualquier momento. Y toda la desgracia que trajo su marido se descargó con una puerta y una vez que pudo hablarlo con alguien se dio cuenta de que la persona con la que habló era una pareja de las personas que su marido, ex marido, mató. O sea, y encima lo trató como lo trató. Debbie queda completamente más destruida que antes después de todos estos eventos. Mark está siendo un poco más acompañado que Debbie actualmente. Y lo interesante de todo esto es, ¿qué hace Nolan siendo el monarca de este planeta de insectos? Acá me parecen interesantes varias cosas. Primero que obviamente Nolan no volvió con los viltrumitas. Los viltrumitas no saben que Nolan se fue de su puesto. Y Nolan se vino a un planeta de insectos. Que es muy interesante esto porque es el monarca ahí. Y si el insecto que lo fue a buscar a Mark dijo que gastó la mitad de su vida en llegar hasta ahí y tardó seis días, me hace entender de que estos insectos que viven acá, que son 42 mil millones, en realidad no viven más de un mes, ponele, si querés. No viven más de un mes. Por ende que Nolan es el monarca de este planeta hace varias generaciones. Y tiene mucho sentido con el personaje de Nolan que venga a vivir a un planeta donde no llega a conectar o tener lazos con las personas que están viviendo ahí. Porque sabe que esa fue su falla en el planeta anterior. Porque él se terminó yendo del planeta en la primera temporada porque no pudo matar a su hijo. Y no quería ir en contra de su hijo. Claramente todavía ama a su hijo e inclusive a Debbie y su pareja. Pero también lo vimos luchando contra su esencia viltrumita y contra todo esto que él sentía, que sabía que eran insectos. Y ahora el hecho de saber que su hijo también era viltrumita le chocaba mucho. Por ende necesitaba alejarse de los viltrumitas y de su familia para ver qué hacer. Y que venga a un planeta donde no puede generar lazos con nadie porque dura menos de un mes me parece lógico dentro de su razonamiento. Y seguramente va a hablar con Mark ahora lejos de planeta Tierra porque sabe que la primera conversación la afrontó bastante mal diciendo cosas horribles como por ejemplo tu mamá es una mascota para mí. Eso fue lo que realmente activó que Mark quiera pelear con él. Así que bueno, van a tener una conversación más tranquila y vamos a ver si ahora Nolan va a querer seguir convenciendo a Mark para que conquisten el planeta o qué. Capaz que Mark y Nolan ahora empiecen a trabajar para hacer... No sé si lleguen a hacer la rebelión contra los viltrumitas. Todo dependerá de cómo reaccionan los viltrumitas a esta información de que Nolan se fue de su puesto, tuvo un hijo con el que peleó. Porque ahora los está haciendo quedar mal a ellos ante el universo. Esto es algo que ya habíamos hablado al final de la primera temporada. Yo creo que todos lo estamos viendo a Omniman como una persona de mierda porque sí, hizo cosas horribles. Pero también lo vimos siempre luchando contra su propia esencia. No por nada se fue después de cagarlo a trompadas a Invincible. Se fue de su misión. Si se fue de su misión cuando ya tenía todo ganado es porque claramente no podía concebir ganar esa misión porque tenía que matar a su hijo y hacer lo que no quería hacer ya. Así que vamos a ver qué pasa con la conversación entre ellos dos. Yo no creo que terminen agarrándose a las piñas otra vez. Creo que van a poder hablar los dos más tranquilos ahora que no están en caliente que ya más o menos tuvieron tiempo para procesar lo que pasó y yo creo que va a haber más cuestionamiento que otra cosa. Si está claro que ya es un poco imperdonable todo lo que hizo Nolan como para que vuelva a la Tierra como un héroe no va a pasar para mí. Y después en esta temporada también estamos viendo que están saliendo otras debilidades de los Viltrumitas. Como por ejemplo, Cecil, que viene trabajando con Mark desde los tres capítulos estos no solo está trabajando con Mark para acompañarlo a Mark para que tenga un objetivo en su vida, un propósito y que mejore para poder defender a la Tierra como Mark también quiere sino que también lo quiere tener controlado para que haga las cosas que él quiere pero siempre su objetivo es proteger a la Tierra y por ende investiga muy bien cada cosa que Mark hace para saber cuál es su debilidad. Y ya encontró una debilidad en el capítulo 2 en la pelea en el agua que fue este sonido supersónico que le afectó y eso lo anotó Cecil. Así que está siguiendo... Todavía sigue juntando debilidades para los Viltrumitas para tener con qué atacarlos como hizo en la primera temporada. Y hay otro trama bastante oscura respecto a Cecil que recordemos, sí, es una persona horrible pero él lo hace en pos de defender la Tierra. Hay otra cosa medio rara que hace que es que aparentemente Donald, su segundo al mando su agente, fue clonado porque lo vimos explotar en la primera temporada pero en esta temporada vemos que está de vuelta como si nada y me gusta que en el segundo capítulo Debbie se haya dado cuenta porque en el primer capítulo apareció como si nada y yo como espectador estaba como che, ¿qué hace este tipo acá si se murió? Bueno, se ve que fue clonado y él no recuerda nada de lo que pasó con él o sea, para él no murió su propia persona. Deben estar clonándolos. Es una trama que me recuerda demasiado obviamente a Agents of S.H.I.E.L.D.S. la trama de Marvel pero bueno, creo que justamente está parodiando eso. Y hay otra debilidad de los Viltrumitas que también se vio en el capítulo 2 que es la que encontró Angstor Levi que es el que tiene los cerebros del multiverso en su cabeza que se nos presentó en esta temporada que hay un multiverso donde la mayoría de los casos donde hay un Nolan y un Mark Mark se alió con Nolan en la mayoría de los casos y también estuvimos viendo en estos tres capítulos que Mark tiene indicios violentos y el miedo de convertirse en su padre o sea que las semillas de un Mark que se aliaba a su padre estuvieron ahí siempre por lo menos en otros universos pero este Mark es distinto porque tuvo más apoyo piensa más en su madre la quiere mucho más y también hubo otros eventos que desencadenaron en que Mark quiere ser mejor que su padre no como su padre pero en ese proceso de querer ser mejor le hizo la vida imposible a la buena idea que tenía o las buenas motivaciones que tenía Angstor Levi que quería ayudar a la humanidad con mejorar cada uno de los universos con el cerebro de todos los demás me parecía una idea hermosa pero bueno, sin querer queriendo creó un supervillano que ahora va a querer venganza y ese villano en uno de los universos encontró un universo donde Nolan fue asesinado por Cecil o mejor dicho Cecilia sí, ya sé pero no me arrepiento que le tiró bombas cuánticas experimentales que eliminaron toda Europa pero también eliminaron a Nolan o sea que hay ya una debilidad o algo que sabemos que mata a Viltrumitas una bomba que se carga todo un continente no sé cómo es que cargó todo un continente pero el planeta sigue vivo pero bueno, ya veremos pero yo creo que la verdadera debilidad de los Viltrumitas está siendo evidenciada acá son los mismos Viltrumitas y los lazos fuertes que tienen entre sí la anterior gran purga que habíamos visto que se mataron entre sí para que quede el más fuerte fue donde más se mataron después de ahí no se mataron nunca más pero ahora vuelve a surgir que un padre se pelea con un hijo porque tiene lazo con el planeta del que nació obviamente que si todos los Viltrumitas están haciendo lo mismo que Nolan pueden ir los de la coalición a otros planetas a plantar esta semilla para que los hijos Viltrumitas se rebelen ante su padre para proteger a su planeta esto puede ser un precedente para lo que venga futuro saben por dónde atacar el tema es que hay que ver si los otros Viltrumitas hicieron lo mismo que estaba haciendo Nolan de comillas lo voy a decir muy técnicamente plantar la semilla para tener un hijo mestizo Viltrumita en cada uno de los planetas originalmente yo entendía que era un plan de los Viltrumitas pero parece que no por la impresión que me dan estos Viltrumitas ahora parece que eso es algo que hizo solo Nolan pero bueno ya veremos si otros Viltrumitas lo hacen porque capaz que la gran diferencia de este universo no es que Mark es distinto sino que Nolan es distinto porque hubo destellos de amor en Nolan en la primera temporada y el hecho de que Mark se revela ante su padre fue más que nada porque él sabía que su padre los amaba así que seguramente esa conversación Mark la toque en el capítulo que viene después tenemos las otras tramas de la serie que también me parecen muy interesantes por ejemplo tenemos a Tom Meep que no es tan importante en esta temporada pero la venimos viendo desde el primer capítulo que se recibió ahora aparentemente está yendo a la universidad o no pero sabemos que se recibió y no está haciendo trabajo de heroína peleando contra los villanos sino que está ayudando a las personas como mejor ella lo siente y el problema un poco radica en eso ella ayuda como ella lo siente quiso e intentó ir más allá de la burocracia porque sí la burocracia es muy lenta a veces pero sin querer queriendo perjudicó a las personas que quiso ayudar porque no vio que la burocracia había tardado porque no se podía hacer un terreno ahí lo mismo le está pasando con los padres porque sus poderes son increíbles y es inconcebible que el padre rechace los poderes geniales que tiene su hija pero bueno es un padre demasiado orgulloso que toda su vida trabajó para llevar la plata y no puede concebir que su hija con sus poderes irreales arruinen el capitalismo existe gente así es normal pero obviamente que Atomib no está teniendo ningún tipo de apoyo en los planes que ella quiere que son motivaciones completamente válidas que de hecho ya que estamos recomiendo que vean el especial de Atomib que aunque no encaja mucho con lo que está pasando en esta temporada sí es para entender mucho más al personaje de Atomib vamos a ver dónde termina su personaje no lo vimos creo que nada en el tercer capítulo pero me gustó lo que vimos de ella en el segundo están plantando una semilla de que ella no sabe cómo ayudar a las personas porque le sale bastante mal lo que ella intenta después tenemos la trama de los guardianes del globo que vimos que inmortal volvió obviamente de la vida ya sabíamos y ahora es el líder del grupo que si me preguntás a mí tiene sentido porque ella era el líder antes y tiene sentido que vuelva si él está capaz obviamente necesitaban un líder porque Robot ya no era el mismo de antes ahora existe Rudy quien está manejando los sentimientos nuevos que tiene por ejemplo en estos tres capítulos que tiene miedo tardó en entender que era el miedo y ahora está queriendo superar el miedo pero gracias a Monster Girl que obviamente está enamorado de ella y también le generaba miedo hablar con ella no solo la pelea él va a poder mejorar el tema de los sentimientos para que se dé cuenta que no es todo lógica sino que a veces los sentimientos como el miedo ayudan a superar las situaciones pero bueno por ahora no podía ser el líder justamente por eso porque estos sentimientos nuevos a él le estaban afectando Inmortal está mucho más seco que antes si lo notamos aunque no era protagonista en la primera temporada el tipo está duro no quiero omitir opinión está realmente dolido y traicionado por lo que pasó con Nolan a niveles que no quiere saber nada con Mark como que lo persigue lo starkea para ver qué es lo que hace para tenerlo controlado actualmente mantienen el nivel de poder o sea están muy parejos Inmortal y Mark de hecho un poco el primer capítulo con la realidad alternativa nos dejaron bastante claro eso de que Inmortal y Mark todavía son parejos a esta altura pero bueno el que todavía es más fuerte que él sigue siendo Nolan después otra trama que me gustó que pensé que no iba a ir a nada era simplemente para chistes es la de Duplicate porque originalmente estaba con Inmortal porque bueno le gustaba o era el líder o quería estar con él para eso pero después cuando explicó porque dije ah mira que interesante Duplicate tiene una conexión con Inmortal porque ambos bueno o todos los que están cogiendo prácticamente porque Duplicate tiene un montón compartir esto de haber sido asesinados más de una vez de haber tenido varias muertes saben lo que es esto Duplicate cuando se duplica comparte las vivencias de las otras dúplicas dúplicas es una palabra dúplicas bueno poner sus clones vamos a decir sus clones y también el sufrimiento de esos clones yo estoy un poco con Rexplode de que era medio tétrico esto de que ella esté con un tipo que tiene 2000 años porque hay mucha diferencia de edad pero bueno vamos a aceptar esa justificación que ella da que entre todos sus clones tuvo una vivencia de 2000 años que igual no la compró también hay que hablar de un integrante que podemos decir que es un integrante nuevo que está desde el capítulo 2 con los guardianes que es el marciano que ocupó el lugar del astronauta que quiere venir acá a vivir la vida y quiere ser como el anterior hombre marciano que formaba parte del globo se hizo pasar por James Smith y va a usar los mismos poderes que el marciano pero todavía no quiere decir que es marciano debe tener miedo y debe querer ser un humano más porque trata de ser humano y sale muy mal vamos a ver para dónde va su trama pero también tenemos que ver para dónde va la trama del verdadero humano por el que este marciano se está haciendo pasar porque ese humano quedó en Marte controlando a los otros marcianos así que esa amenaza eventualmente puede llegar a volver así como también había una amenaza de Egipto que nunca vimos a dónde fue después también tuvimos un integrante nuevo en los guardianes del globo y estamos viendo cómo están tratando de funcionar bien como grupo porque todavía les está costando bastante y por ejemplo van a tener que seguir enfrentándose a la liga de los lagartos porque volvió el rey de los lagartos a liderarlos así que bueno eso va a ser el problema de ellos vamos a ver cómo encaja todo el tema de los guardianes del globo con la liga de los lagartos pero reitero si hace un rato dije que los viltrumitas van a querer ver qué pasa en la tierra los que van a tener que defender a la tierra de los viltrumitas van a ser los guardianes así que tengo miedo por lo que pueda llegar a pasar con estos guardianes del globo en el capítulo que viene espero que no pero los viltrumitas pueden llegar a ir a la tierra hacer pija a los guardianes del globo preguntarle a Debbie dónde está su marido y dónde está su hijo si es que interrogando personas lo encuentran pueden llegar también a matar a Amber o interrogar a Amber y al mismo William para preguntarle qué pasó el único que sabe a dónde fue es William capaz que terminan interrogando o matando a William para ir a buscar a Nolan y a Mark y hay que ver si Nolan y Mark se terminan enfrentando a los viltrumitas o no que yo creo que la serie nos está llevando un poco a eso a mí me encantaría que Alan vuelva porque para mí no murió ya lo dije para mí o su novia lo sacó o lo va a tratar de revivir porque vio que Tadeus lo mató o al revés Tadeus lo mató y ahora lo van a revivir los unópanos como lo van a traer de vuelta con sus experimentos hay que confiar en la voluntad de vivir de los unópanos y en especial de Alan no sé que la novia haya confiado en él porque escuchó lo del espía antes y puso otro cuerpo acá o estaba preparándolo para ver si este era el traidor no sé Alan no murió para mí hay una rebelión dentro de la rebelión que va a trabajar para traer a Alan de vuelta y ruego que cuando se salga esta información de que los viltrumitas estuvieron detrás de la coalición si es como yo creo que los unópanos hagan sus experimentos para darle todavía más poderes a Alan para que sí pueda pelear con un viltrumita yo creo que eso puede pasar o que venga un nuevo Alan que sea más fuerte que los viltrumitas sin las limitaciones que ponen ellos el tema es que por más que Mark Nolan y Alan se rebelen contra los viltrumitas tienen que pelear contra una raza entera así que vamos a ver qué es lo que pasa cómo van a empezar a trabajar con esto porque sí Nolan seguramente sea de los más fuertes de los viltrumitas pero dudo que pueda contra todo el planeta si es que se hace bueno de vuelta porque puede que no se haga bueno puede que se haga medio neutral eventualmente yo creo que van a hacer que pelee en nombre de su hijo o para proteger a su hijo porque se arrepiente de todo lo que hizo yo creo que puede ir por ahí pero bueno la serie sorprende mucho con sus decisiones puede seguir sorprendiendo y bueno gente eso es todo lo que tenía para decir espero que les haya gustado o servido si así fue no se olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón si son nuevos sacate el botón para suscribirse o también pueden estar dándole click a algunos de los videos que tienen acá para ver de otras series o películas que estuve viendo últimamente como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea y